Vuelta que te rompa el toco nunca al corazón Tú me conoces, bebé no sabes nada de mí Baila y yo me voy para Un palo pa' Baila Morema Baila Morema Vuelta que te rompa el toco Le gusta el limbo Con un buen corazón Sigue muriendo que me encanta tu body Hasta el atabajo hasta que flote soy odio Bento, punta la pared Pégate, pégate, me acuerdas mi pan Bento, punta la pared Pégate, pégate, me acuerdas mi pan A chillin' pa' mi pan A chillin' pa' mi pan Pan pa' que sientas 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 Vamu' a darle a Puede que me pidan fotos cuando entramos al mall Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Nadine a ella me llamó para el faranduleo Dejo en la quiera su mensaje, ninguno lo leo Con tal de que te comiste, escucho en un romeo Y que llamaron al apoye porque tiene miedo Puede que te rompa el tonto, nunca el corazón Aunque me juzguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faranduleo Dejo en la quiera su mensaje, ninguno lo leo Con tal de que te comiste, escucho en un romeo Y que llamaron al apoye porque tiene miedo Beba, 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 solo como quieras esa nena mala No para cualquiera, tú a mi mamá Todita mentira, de mí está lo mal, pero esa es mentira Si viene a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora Déjale tranquila que esas bochas hablen todas Que si tola mal de mí porque yo nunca le digo Para el mundo en roba, nadie lo controla Vamos a dejarla sola, pero conmigo jamás llora Una de frente siempre te mienta pero te enamora Uno de frente quiere que le entre a hola Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, llorí, siguemos viendo que me encanta tu body Tal hasta abajo hasta que explote ese yogui Que tú eres aquello de lejos y al lobby La madre que te rompe el toto nunca el corazón Aunque me juguen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Cuna es mi nombre, nada más que dejen de mentir Más de una vez ya me llamo para el paránduleo De buena espera es un mensaje, ninguno lo leo Cuna es que se comió y todo escuchando romeo Y que llamaron a la pali porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, miti, piti, piti, vamos, vamos Sabes que la quiero, coro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, la dio un fraco en vez de un ramo Me dio sacora pa' que me aleje, logramos Nos peleamos, parto, beso, nos celamos Pero después ese te lo arreglamos A veces te quiero, presento en mi vida A veces me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu razónes, con tu comida a día A veces te quiero, presento en mi vida A veces me amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que estás hecha a mi medida Con tu razónes, con tu comida a día Vamos al baile Reggae Pum Tú lo que quiero me acolveta Vamos al baile Reggae Pum Tú lo que quiero me acolveta No, que, no, que, no, que no, que no cunde el pánico Nuevamente el duro sobrenatural Capitán de la nueva escuela Estas escuchando La nueva escuela DJ Bright Maxi Ghost DJ Rompiendo